El tema que nos va a presentar son los acuerdos de no competencia. Bienvenidos. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Marina. Buenos días. Bueno, he escogido este tema que, por supuesto, el entendimiento, como ustedes saben, de los asuntos de derecho de la competencia, pues no es para nada pacífico. Se presentan múltiples y variadas interpretaciones respecto de su normatividad y, sin embargo, pues he considerado importante abocarlo dado que, pues en Colombia ha habido muy poco desarrollo en relación con los acuerdos que establecen los competidores para no competir y el año pasado la superintendencia en una decisión de archivo de una investigación fijó una primera posición respecto a las cláusulas de no competencia. Entonces, por eso, digamos, la importancia de tratar este tema que, por supuesto, pues como les decía, es polémico y seguir haciéndolo. Bueno, y agradecerle al Centro de Estudios de Derecho Económico del Externado por permitirme participar en esta charla. Existen prohibiciones de no competir que están expresamente señaladas en la ley. Tenemos básicamente dos ejemplos de ello. En la… y también existen acuerdos para no competir que están vertidos o se vierten a través de un contrato o a través de un acuerdo general o principal que hagan competidores. En lo que respecta a los acuerdos que… a las prohibiciones de no competir que están dispuestas en la ley, tenemos básicamente tres escenarios. En materia societaria, en la ley 222, se… en el artículo 23 establece que los administradores deben abstenerse de… en actividades que impliquen competencia con la sociedad. Y esto, pues, es obvio dado que, pues, además de existir un conflicto de interés, pues no tendría sentido que un administrador, sea miembro de junta directiva o representante legal de una sociedad, que la sociedad esté ejerciendo actividades de competidor con la misma empresa con la cual trabaja o la misma sociedad con la cual… en la cual está. Pues, a no ser que exista también, por supuesto, una autorización expresa de la Junta. En la ley, en el artículo 155 de 1959, en el artículo sexto, también se establece de manera expresa que los gerentes, directores, representantes legales, administradores de sociedades, pues, habla la norma de empresas industriales constituida en forma de sociedades anónimas. Dice que no podrán distribuir por sí ni por interpuesta persona productos, mercancías, artículos o servicios que sean producidos por la misma empresa o por sus filiales. Y, asimismo, que no podrán ser socios de esas empresas comerciales que participen en las mismas actividades de la sociedad. Esa incompatibilidad tiene un ámbito, una cobertura también hacia los funcionarios de las sociedades limitadas y también se extiende a los padres, cónyuges, hermanos e hijos de aquellos funcionarios. Pues, hasta donde uno sabe, digamos, esto es como letra muerta en la práctica, pues, es muy poco, digamos, que yo conozca, pues, que se hayan iniciado acciones legales contra socios que hayan violado esta normatividad, pero de todas maneras la prohibición legal existe en esos eventos. En materia laboral, sí es más frecuente y más conocido que se establezcan cláusulas de no competencia que establece el patrono con respecto a los trabajadores y puede, digamos, instrumentalizarse a través de dos formas. O más bien, tiene una cobertura en dos sentidos. Uno, que cuando el trabajador está prestando servicios con el patrono, no puede competir o prestar servicios de las mismas características con una empresa de la competencia. Y esta modalidad está permitida en la ley siempre y cuando sea durante la prohibición de no competir, sea durante la vigencia del contrato y que sea, por supuesto, aceptada por el trabajador. Existe también la costumbre en laboral que se le prohíba no competir al ex empleado, que cuando se retira, que no pueda competir. Ahí, pues, este no es el área, no es mi tema, no soy laboralista, pero de lo que he podido revisar, si existe esa prohibición expresa de limitar o coartar o constreñir la posibilidad que el trabajador, una vez deje de laborar con su empresa, pueda competir o prestar servicios en otra compañía que sea competidora de su antiguo patrón. Bueno, esto por cuanto al artículo 8 del Código Sustantivo del Trabajo, es claro en establecer que nadie puede impedir el trabajo de los demás y que esa persona establezca actividades, las actividades que más le plazcan. No, sino que en esto ya hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia en el año 73 cuando ejercía Corte Constitucional y declaró la inconstitucionalidad de un artículo del Código Sustantivo del Trabajo que preveía la posibilidad de prohibir la competencia después de terminado el contrato. Entonces, ya hay una jurisprudencia que dice que es inconstitucional prohibir los pactos que limitan la competencia después del contrato laboral. Ah, ok, perfecto. Sí, señor. Doctor Mauricio, el doctor Miranda dice también que, digamos, que a mente de esa restricción, de esa inexplicibilidad o digamos a ese procedimiento de la Corte, dice que el antiguo empleador podría decirle, podría mantener al trabajador para que no se vaya a pagar la competencia pagándole el sueldo o manteniéndolo con algún tipo de vinculación. Claro, que eso es lo que iba a señalar a continuación, que hay un fallo de la Corte Constitucional que permite que en el caso en que se le dé una compensación al extrabajador que le cubra y que sea por supuesto aceptada por este, que cubra el periodo respectivo, entonces podría habilitarse esa restricción. Básicamente eso es encargo de alta dirección, por supuesto, pero sí existe la posibilidad. Muchas gracias doctor Giraldo y doctor por el aporte al tema. Y en materia mercantil, que es el tema respecto del cual abordaremos más en esta charla, sí es muy usual que en contratos de compra-venta de empresas, sobre todo, en tratándose de integraciones comerciales o concentraciones empresariales, se acostumbra que el comprador exige y pacta dentro del contrato de compra-venta una cláusula de no competencia para asegurarse que el conocimiento, el know-how, la clientela y pues por supuesto todas las actividades y el conocimiento que tiene ese empresario o esa sociedad cuyos dueños la venden, que no les vayan a competir en las mismas actividades o en los mismos servicios del comprador. Esta, en materia mercantil, pues sí está íntimamente vinculado con todo el tema de derecho de la competencia. Entonces, estos, digamos, los acuerdos para no competir podrían catalogarse o clasificarse como en dos grandes grupos, digamos. Los acuerdos de no competencia que podríamos llamar puros y simples, o sea, aquellos acuerdos para no competir generales o principales, en los cuales, pues como todos sabemos, sencillamente dos competidores dicen, pues no compitamos, así de sencillo, o sea, no, por ejemplo, distribuyamos en los territorios, entonces yo participo en este territorio y usted no venda en el otro territorio o afectemos los niveles de producción de la empresa, yo no produzco este bien, usted sí produzcalo durante determinado tiempo o en determinadas cantidades limitemos también esa posibilidad o sencillamente no compitamos en precios, ¿no? Y, pues, o limitemos el acceso a nuevos competidores a los mercados o repartamos las cuotas de producción o de suministro. Digamos, básicamente, este tipo de acuerdos de no competencia son todos aquellos que están establecidos en el artículo 47 del decreto 21.53 del 92, porque cuando hay ese tipo de acuerdos que pueden ser instrumentalizados a través de cualquiera de las modalidades de denominación de acuerdos, tales como contratos, convenios, concertaciones, prácticas conscientemente paralelas, a través de cualquiera de esas modalidades se puede instrumentalizar el acuerdo para no competir en uno o alguno de estas causales que son considerados acuerdos restrictivos de la competencia en el artículo 47. Por supuesto que esos acuerdos en Colombia son considerados, pues, ilegales. Y existen los acuerdos accesorios, que es la típica cláusula de no competencia que acabamos de mencionar. Esa cláusula, pues, obviamente se pacta entre competidores entre sí, generalmente, como les decía, en contratos de compraventa de acciones o compraventa de activos o no-how de empresas. Son competidores al momento en que suscriben el contrato, por supuesto, comprador y vendedor. El objeto de esa cláusula de no competencia es que haya un desplazamiento de uno de los dos en el mercado. Por supuesto que uno de ellos se inhiba o se abstenga o limite su posibilidad de participar en el mercado durante un término específico o indefinidamente. Y, por supuesto, que este tampoco es un acuerdo de cooperación que busque un interés común, como puede existir en otros ámbitos, en materia de acuerdos, sino que sencillamente el interés que hay es que uno solo de los agentes, que es el comprador, le limite al vendedor la posibilidad de que participe en el mercado compitiendo en las mismas actividades del vendedor. La pregunta, digamos, que surge y que es como el almendrón o la base de esta charla, es si las cláusulas de no competencia restringen la libre competencia. La superintendencia de industria y comercio ha considerado que, per se, o que en sí misma, la cláusula de no competencia no es restrictiva de la competencia. La superintendencia aplica la regla de la razón. Esto quiere decir, ustedes lo saben, pues que se toma caso por caso y adicionalmente se miran cantidad de factores, efectos, por ejemplo, que pueda tener esa cláusula de no competencia respecto del mercado, respecto de los consumidores, y analiza diversos factores, digamos, específicos de cada operación. Como lo veremos más adelante, en mi criterio, esa aplicación de la regla de la razón y esa posición de la super no es correcta, pero ahora lo vamos a mirar. Y la super lo que hace, entonces les decía, es que hace un análisis del contexto del contrato o de la operación en la cual se desarrolla o se implementa o se incluye esa cláusula de no competencia. Y existen argumentos o fundamentos legales para considerar que la posición de la superintendencia de industria y comercio no es adecuada, como lo miraremos ahora. ¿Cuál es la posición de la SIC? Que conozca solamente ha habido un caso, un caso que fue el año pasado, en el cual al resolver una queja que presentó un colega, la superintendencia determinó lo que les acabé de comentar, que no, que per se no era restrictiva de la competencia y archivó la investigación por determinadas consideraciones que ya las vamos a ver. ¿Cuál fue el caso? El caso típico, un accionista de la empresa A le vendió la totalidad de las acciones a la empresa B y la actividad económica de las dos empresas era del sector de agroquímicos, de fungicidas, de producción, distribución y fabricación de este tipo de insumos agrícolas. Y en el contrato de compraventa establecieron la siguiente cláusula. No competencia. Los vendedores por medio del contrato se comprometen por un periodo de cinco años a partir de la fecha del acuerdo y convienen en no al grado en que lo permitan las normas correspondientes, bien sea a su propio nombre o conjuntamente con terceros, directa o indirectamente en el mercado colombiano, iniciar un negocio o hacer una inversión en uno existente que directamente compita con los negocios de la compañía, entendiéndose que el negocio de la compañía se concentra en insecticidas, fungicidas y se circunscribe a los productos con respecto a los cuales la compañía tiene registros a la fecha del acuerdo. Literalmente, esa fue la cláusula establecida en el contrato de compraventa de acciones. Con posterioridad, los que habían vendido, los accionistas, constituyeron una nueva sociedad con el mismo objeto social. Y los vendedores trataron, pues sin lograr su propósito, de como un acuerdo, dejar sin efectos la cláusula o renegociarla para que ellos pudieran competir. Por supuesto que no lo lograron porque el comprador no iba a permitir que esto, por supuesto, ocurriera. Entonces, ¿qué ocurrió? De manera curiosa, el apoderado de los vendedores presentó una queja a la superintendencia autoincriminándose, porque, sencillamente, le dijo a la super... Señores, en este contrato se estableció esta cláusula y esta cláusula es una práctica comercial restrictiva de la competencia porque, pues, le están exigiendo al vendedor que no participe en el mercado. Pero, pues, resulta que ellos habían suscrito también el acuerdo y ya firmado el contrato. Pero, bueno, eso es anecdótico. La superintendencia inició la averiguación preliminar y, pues, por presuntas prácticas restrictivas de la competencia y, como les había dicho anteriormente, pues, no abrió la investigación y ordenó el archivo de la misma. ¿Cuáles fueron los fundamentos que tuvo el análisis que hizo la super? La super definió esas cláusulas de no competencia como cláusulas accesorias que tienen, pues, como objetivo que dos empresas que participan en el mercado, pues, que no disputen determinada clientela en una determinada zona y durante un tiempo que puede ser definido o no, definido o indefinido. Y consideró que ese tipo de acuerdos deben ser accesorios o serían permitidos siempre y cuando accedan a uno principal y que, dice la super, que frecuentemente buscan ese tipo de cláusulas asegurar, pues, que se cumplan las estipulaciones de ese contrato principal como les decía, el contrato de compra-venta generalmente. Dijo la super, pues, que esas son unas, las cláusulas de no competencia son unas restricciones accesorias y las definió como aquellas limitaciones que están directamente relacionadas con el desarrollo de una operación comercial. Y reiteran que, por tanto, su validez se analiza a partir del contexto del contrato o de la operación donde las partes pactaron ese tipo de disposiciones. La superintendencia, para, digamos, para definir lo que definió se basó básicamente en unas consideraciones de la Unión Europea en una definición del derecho norteamericano y en un fallo de la Corte Constitucional. Respecto de la Unión Europea, ¿qué tomó? Tomó la definición en donde, en una de las directivas de la Comunidad Económica Europea se establece que la cláusula de no competencia se entiende cualquier obligación directa o indirecta que prohíba fabricar, adquirir, vender o revender bienes o servicios que compitan con los bienes o servicios contractuales o cualquier obligación directa o indirecta que exija al comprador adquirir al proveedor o a otra empresa designada por este más del 80% del total de las compras de los bienes o servicios contratados. También de la Unión Europea tomó la forma en que se evalúan en la Comunidad Europea las restricciones accesorias. Y allá, ¿cómo hacen? Allá, sencillamente determinan si el contexto, nuevamente, en el cual se da esa operación no restrictiva, una determinada restricción es necesaria y proporcionada para realizar esa actividad principal. Si a partir de factores objetivos, en la Comunidad Económica se concluye que en ausencia de la restricción, la principal operación no restrictiva, resultaría muy difícil llevarla a cabo, entonces aceptan esa cláusula de no competencia. En otras circunstancias, no. También la superintendencia tomó de la Unión Europea cuando se consideran absolutamente restrictivas de la competencia y no admitirían los análisis anteriores y es cuando se establecen con una duración indefinida o cuando exceden de cinco años el pacto. También, si es tácitamente renovable a partir de los cinco años, entonces la Unión Europea considera que esta es, se toma como si fuera indefinida y por tanto no la admite. Del derecho norteamericano, la superintendencia tomó la definición, una de las definiciones en la cual se establece que las restricciones accesorias o parciales al comercio son legales cuando resultan razonablemente necesarias para el propósito principal del contrato o cuando la restricción resulta razonable comparada con el beneficio que obtiene el público en general. Y dice en el derecho norteamericano la parte pertinente que esa doctrina sólo se puede aplicar a las restricciones realmente accesorias, ya que las restricciones principales o de carácter general deben ser declaradas ilegales per se. Y de la Corte Constitucional, la superintendencia, la delegatura para protección a la competencia, tomó una sentencia del año 97 respecto de una demanda que se había, por inexiquibilidad, que se había presentado contra el artículo 19 de la ley 256 de competencia desleal que habla de los pactos desleales de exclusividad. Allí la Corte, en la parte que está entrecomillada, dice que no es razonable ni proporcional considerar que per se esa cláusula de desleal de exclusividad debe considerarse contraria o violatoria o restrictiva de la libre competencia. La Corte dice que necesariamente deben analizarse situaciones del mercado, no es cierto que deben, el tamaño del mercado, el número de oferentes, si hay o no poder monopólico u oligopólico, qué efectos tiene esa cláusula de desleal de exclusividad respecto de la eficiencia del mercado, en fin. Y también la superintendencia de dicho fallo tomó esta consideración que si se interpreta correctamente esa cláusula ese tipo de pacto sería ilegal o sería proscrito del ordenamiento siempre y cuando tenga un efecto real de restringir o de limitar o de colocar barreras a la entrada al mercado por parte de competidores. Y si por supuesto tiene la potencialidad o el efecto de causar nocividad en el mercado. En síntesis, la superintendencia digamos justifica la cláusula de no competencia cuando tiene por objeto de hacer posible la operación principal como un resumen resumiendo las posiciones del derecho norteamericano y la comunidad europea. Adicionalmente tiene en cuenta la duración la cobertura geográfica cuál es su contenido y si va más allá si es necesaria o va más allá de lo razonable para instrumentalizar el acuerdo o el contrato principal. La superintendencia les repito dice que per se que per se en sí misma que esa la cláusula de no competencia en la forma que hemos mencionado que no restringe la libre competencia y dice la super que debe analizarse nuevamente lo repito el contexto en el cual se desarrolla esa operación en la cual está contenida la cláusula. Básicamente analiza los siguientes factores el tamaño del mercado relevante el número de participantes en el mercado y la participación que cada parte tiene en el mercado dice la super para establecer si con las estipulaciones pactadas se vulnera el interés económico general. curiosamente este último esta última esta última consideración como lo vamos a ver enseguida pues no tiene digamos se la inventó la superintendencia porque esto no existe en ninguna parte o sea ese objetivo vago e impreciso de estudiar la vulneración del interés económico general pues eso no está en ninguna parte eso se lo inventó el delegado porque pues cuál es el interés económico general cuando se viola cuál es su definición cuál es su cobertura cuál es su ámbito qué participación deben tener en el mercado quienes establecen la cláusula de competencia para considerar si con eso se está vulnerando o no se está vulnerando el interés económico general nada de eso digamos lo delimitó la superintendencia no existe una disposición legal en materia de competencia digamos que establezca esa estipulación o esa consideración de vulneración del interés general a partir del número de oferentes o participantes en el mercado frente al análisis de la cláusula de no competencia en un contrato como el que estamos viendo pues ustedes saben como ustedes saben en el artículo 3 de la ley 1340 de 2009 la nueva ley de competencia ahí se establece que la superintendencia debe dar trámite a las reclamaciones o quejas que sean significativas con el fin de lograr en particular tres propósitos que haya una libre competencia y participación de las de las empresas y de los agentes económicos en el mercado que se analice el propósito de buscar el bienestar de los consumidores tarea que hace muy bien el doctor Alejandro Giraldo y tercero el tercer propósito es la eficiencia económica esos tres propósitos necesariamente la superintendencia en mi criterio los debe analizar uno por uno cuando va a tomar una decisión de si considera que es significativa o no una conducta presuntamente anticompetitiva para tomar su decisión ¿por qué? porque por expreso mandato del mismo precepto del artículo tercero de la 1340 la superintendencia debe tener en cuenta esos propósitos al momento de resolver sobre la significatividad de la práctica o de iniciar o no una investigación entonces fíjese que el propósito de determinar si se vulnera el interés económico general como lo acabamos de mencionar eso no existe en la ley el que existe es el de la eficiencia económica pues yo no soy economista pero entiendo que es muy diferente la eficiencia económica versus el análisis del interés económico general ahí por ejemplo podría uno preguntarse si dos empresas de servicios si una empresa de servicios públicos por ejemplo el Chocó se la vende a los Nule por ejemplo bueno no sé o a cualquiera esa empresa de servicios públicos y le impone esa cláusula al comprador perdón al vendedor la cláusula de no competencia para que no pueda constituir y participar en otra empresa de servicios públicos entonces la pregunta es esa cláusula de no competencia frente a los análisis y propósitos que la super dice en la resolución que les acabo de mencionar será que vulnera el interés económico general si esta es por ejemplo una empresa de servicios públicos que tenga una participación local en el municipio de Quibdó por ejemplo entonces fíjense que no hay digamos coherencia ni hay digamos una sustentación jurídica ni económica válida ante esta consideración digamos que sacó de la de la manga la super sin ninguna razón y pues si lo anterior fuera poco es curioso y por lo menos sorprendente que en la misma decisión en la misma resolución en donde la superintendencia toma estos parámetros y hace esas consideraciones en esa misma decisión no analiza si el número de oferentes que hay en el mercado vulnera o no vulnera el interés económico general entonces pues no deja de ser por lo menos curioso el tema ok entonces digamos esa es la posición de la superintendencia de industria y comercio sin embargo pues nosotros creemos que puede haber argumentos digamos de fondo para considerar que esa posición de la superintendencia no tiene asidero ni sustento jurídico ¿por qué razón? como todos sabemos en Colombia el derecho a la libre competencia es un derecho colectivo esto quedó explícitamente plasmado en el artículo 88 de la constitución que estableció todo el tema relacionado con las acciones populares y explícitamente y explícitamente la libre competencia es un derecho colectivo quiere decir que nos pertenece a todos en consonancia con lo anterior también lo sabemos el artículo 333 de la constitución explícitamente dice la libre el derecho a la libre competencia la libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades o sea si es un derecho de todos pues lógicamente no es un derecho de dos particulares o de un particular que en un contrato le limita o le le imposibilita la posibilidad o la la acción de participar en el mercado creando otra empresa o prestando servicios o desarrollando actividades similares a las de la empresa que ha vendido de manera que el el interés digamos particular también lo sabemos es un principio de ceder al interés general todos como ciudadanos todos como asociados en un estado social de derecho tenemos derecho perdón la redundancia a exigir que haya competencia o sea no se puede apropiar una persona de ese derecho que es de todos de todos nosotros de manera que limitar esa 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 posibilidad sería violatorio de estos ordenamientos constitucionales y lo otro también que es importante es que no existe en Colombia una disposición legal que habilite o que permita estos pactos de cláusulas de no competencia en contratos al contrario existen artículos específicos y normas específicas que prohíben que existan limitaciones a la libre competencia en la prohibición general que está contenida en el artículo primero de la ley 155 del 59 se señala que están prohibidos los acuerdos o convenios que de manera directa o indirecta tengan por objeto limitar la producción el abastecimiento la distribución o consumo de materias primas productos mercancías o servicios nacionales o extranjeros y en general toda clase de prácticas procedimientos o sistemas que tiendan o limiten la libre competencia o mantengan o determinen precios inequitativos en concordancia con esa disposición en el artículo en el artículo 47 en numeral 8 de manera específica la ley dice que se considera que es restrictivo de la competencia todos aquellos acuerdos que tengan por objeto como efecto abstenerse de producir un bien o servicio o afectar sus niveles de producción es clarísimo que cuando yo establezco una cláusula de no competencia para que una de las partes que es la vendedora no participe en el mercado y no le haga competencia así sea por un tiempo determinado de todas maneras está coartando la y está absteniéndose de producir un bien o un servicio y afectando los niveles de producción esto va en contra no solamente el derecho de la libre competencia sino señor delegado respecto de los consumidores está afectando todos los temas de calidad de precio de abastecimiento en el mercado de manera que es clarísimo que la prohibición existe entonces si esa prohibición existe en la ley de donde la superintendencia se inventa pues con todo el respeto el tema de la regla de la razón para posibilitar o por lo menos dar vía libre a que ese tipo de cláusulas existan en el artículo 19 de la ley 155 se establece que esos acuerdos que sean contrarios a esa prohibición son absolutamente nulos por objeto ilícito es clarísima la norma y esto está también repetido en el artículo 46 del decreto 21 53 que también prohíbe al prohibir las conductas que sean contrarias a la libre competencia también las considera como de objeto ilícito y por tanto son nulos la única posibilidad que la ley que también está establecida en la ley para que se permita que acuerdos restrictivos de la libre competencia puedan celebrarse están en la misma ley están los procedimientos establecidos y la única posibilidad es la que está establecida en el parágrafo del artículo primero de esa ley 155 ahí se establece que el gobierno podrá autorizar la celebración de acuerdos o convenios que no obstante restringir la libre competencia tengan como finalidad defender la estabilidad de un sector básico de la de los bienes o servicios de interés para la economía general y esos sectores básicos están definidos en el decreto 1302 y establece que los sectores básicos son los de comunicaciones los de seguro pues los financieros los agrícolas de manera que si y esto se ha hecho en el sector de los palmicultores y no estoy mal han hecho acuerdos entre ellos que son restrictivos pero piden la autorización respectiva y la misma superintendencia en la circular única ha establecido cuáles son los procedimientos que se deben surtir para autorizar acuerdos restrictivos de la competencia en desarrollo de esta facultad legal ya lo habíamos dicho pues esa esa cláusula de no competencia pues es ilegal pues viola ese número 8 del artículo 47 del 21 53 lo otro que hay que tener en cuenta es que pues todos lo sabemos por supuesto que cuando el sentido de la ley es claro al intérprete no le es dado sobretexto de buscar claridad hacer interpretaciones diferentes sobretexto de de ese análisis en Colombia lo otro es que nosotros acá solamente podemos acudir a las fuentes formales del derecho el juez no es creador de derecho solamente el congreso puede crear las leyes o modificar las leyes de manera que el superintendente o el delegado pues ellos no pueden cambiar la ley y darle una interpretación diferente trayendo de la unión europea o trayendo de los estados unidos y aplicando una serie de parámetros para considerar que si son legales las cláusulas de no competencia ni siquiera en estados unidos pues no no soy experto en el tema pero hasta donde conozco de pronto ustedes lo conocen más en estados unidos si se ha venido desarrollando el tema de la regla de la razón al analizar los temas de los temas de antimonopolio pero sin embargo en estados unidos existen unos unos parámetros muy claros existen unos protocolos y unos reglamentos muy claros que le dicen al juez en qué casos y en qué circunstancias y bajo qué condiciones ellos pueden aplicar la regla de la razón eso no es como acá la superintendencia con todo respeto hizo en este caso que sencillamente dijo ah no como allá lo hacen así entonces aquí digamos cinco años y si hay un número de oferentes esto y si el contexto de la operación es ese entonces apliquémoslo aquí en Colombia y resulta que se le olvidó a la super que está prohibido en la ley y que eso no lo puede hacer ahora bien es claro que adicionalmente a eso y ya como como pues para terminar existen otros mecanismos de protección legal para un comprador en caso de este tipo de operaciones o de transacciones comerciales las disposiciones sobre competencias leal son permiten o son un buen un buen paraguas que un comprador de una compañía puede establecer dentro del contrato para blindarse si se quiere o por lo menos tener unas garantías legales que no vaya a haber competencias leal por parte de ese competidor por ejemplo el artículo el 18 el octavo perdón de la ley 256 que habla de la competencia la violación desleal de clientela pues puede establecerse que el que el vendedor no podrá deslealmente apropiarse de la clientela que tenía respecto de la empresa que está vendiendo por ejemplo cierto lo mismo la prohibición general en la prohibición general de la ley 256 establece que los que los competidores deben obrar de buena fe y no abusando pues de la de la de su participación en el mercado deslealmente de manera que pues estas son mis apreciaciones por supuesto como les decía pues esto tiene mucho de largo y de ancho son sencillamente unas opiniones que pueden servir para sembrar inquietudes y avanzar en el tema como les decía en Colombia pues no ha habido una un desarrollo de esto específico solamente existió esa decisión que por lo demás pues como hablamos con el doctor Camilo Pagón ahora pues no pues todavía no va a ser doctrina probable porque solamente es una se necesita que sean tres según la 1340 y solamente es esta una decisión la otra duda que queda es que esta es una decisión que fue tomada en el archivo de una de una averiguación preliminar y no en el archivo de una investigación ya abierta entonces cabe la duda de si ni siquiera podría tomarse como una ya una decisión de doctrina como una de las tres digamos si doctor doctor a mi me gustaría que nos ayudara a analizar dos tipos de relaciones comerciales en donde este tipo de cláusulas de no competencia inclusive cláusulas todavía mucho más fuertes de imposición de precios de imposición de proveedores y demás son de la naturaleza del contrato sin eso el contrato se despilitaría que son los contratos de franquicia y los contratos de agencia comercial el contrato de franquicia claramente el franquiciante otorga las condiciones completas del negocio a un tercero y le impone territorio precio calidad distribuidores todo lo demás igual más o menos parecido no tan fuerte en el contrato de agencia comercial me gustaría saber si entonces esos contratos serían ilegalos o ilegalos pues sobre esto ha habido también mucha opinión y si ha habido mucho más desarrollo en temas de franquicia porque por supuesto pues han tenido y tienen mucho desarrollo en la economía del país algunos opinan esto es volvíamos a lo mismo del comienzo esto no es blanco o negro algunos opinan que si existe una limitante y una coerción por parte del franquiciante hacia el franquiciado respecto de los límites de la competencia sin embargo otros opinan que no dado que la misma estructura del contrato digamos lo que se da en franquicia ya desde la desde el comienzo está clarísimo que usted lo toma es en esas condiciones digamos y que el mercado no se va a afectar porque el usuario y el comprador ya sabe que está comprando es un producto de una marca determinada y que el producto de esa marca determinada le hace McDonald's ya el usuario sabe que va a valer 3.500 la no sé la McNuggets o bueno cualquiera de esas entonces digamos que no hay afectaciones respecto al consumidor porque ellos están escogiendo digamos es una marca ya posicionada porque usted no va a dar franquicias de un negocio o un establecimiento de comercio que no lo conoce ni mandrake pues por supuesto esto es para marcas que ya están reconocidas las otras consideraciones que se dan es precisamente que ahí existe toda una imagen de compañía ¿no es cierto? imagen en cuanto al know-how la marca los sistemas de distribución las limitaciones digamos implícitas incluso en las zonas lo que si no está lo que si es ilegal y ha habido ya fallos sobre eso es que se prohíba que en determinada zona haya otro franquiciante o franquiciado de ese producto porque eso si estaría digamos limitándole la competencia a un tercero o imponiendo barreras de acceso al mercado en un determinado territorio pero digamos hasta donde yo he podido verificar en los contratos de franquicia existe más la consideración de que no es anticompetitivo que no son anticompetitivos el racionamiento que usted me hace es bajo la regla de la razón y estamos diciendo que este tipo de acuerdos deben ser vistos bajo la regla per se es decir existe una cláusula de no competencia y per se debe ser considerada y legal no no pero es que pero es que en el contrato de franquicia por lo menos los que yo conozco no hay cláusula de no competencia en el todo del contrato en el todo del contrato es que se establecen una serie de condiciones cierto tales como la de decirle señor si usted adquiere esta franquicia usted está adquiriendo es el nombre de McDonald's en el ejemplo ok o sea yo no le estoy vendiendo la propiedad yo le estoy vendiendo esa franquicia para que usted pueda utilizar cierto esa esa marca en estas condiciones los muebles tienen que ser rojitos con la rollita en fin los los productos tienen que ser la carne tal comprada de tal parte no es cierto porque está involucrado por supuesto todo el el know how que esa empresa ha obtenido a través de los años de manera que fíjese que las las ahí no hay acuerdo de no competencia como tal porque no le está restringiendo la posibilidad al franquiciado que tenga por ejemplo otro otro negocio de franquicia ok de manera que si tiene unas características diferentes pero pero si es si si pues doctor sirva varias cosas yo no conocía la decisión que usted comenta pero yo comparto mucho de los argumentos que ha utilizado la superintendencia en esta decisión de lo que usted nos ha podido exponer por lo siguiente yo no creo digamos que se trate de transponer argumentos europeos o argumentos americanos o de common law dentro del derecho colombial pero si creo que la comparación que hace la CIC y el estudio que hace la CIC es importante frente a como se está analizando en otras jurisdicciones este tipo de cláusulas porque a partir de ese análisis podemos avanzar entonces esta tendencia de las que son las denominadas restricciones accesorias tanto en Estados Unidos como en Europa inicia una corriente muy importante dentro de la escuela de Chicago y del neoliberalismo y es hacer compatibles las necesidades contractuales con el derecho de la competencia entonces si necesitamos hacer que el contrato sea compatible con el derecho de la competencia solo debemos prohibir aquello que realmente está afectando la competencia y en ese sentido ni los acuerdos de menor importancia la denominada regla de mínimos aquellos que afectan en una mínima proporción el mercado se justifica que sean investigados y sancionados ni tampoco las restricciones que son accesorias y necesarias para celebrar un contrato en Europa Estado por lo menos ha tenido un fuerte peso en el tema de las concentraciones de empresas y en el tema de las compraventas de establecimientos de comercio y en el tema que mencionaba el doctor de los contratos de franquicia que estas cláusulas dentro de las directrices de restricciones verticales están exentas porque se consideran necesarias entonces que ha hecho Europa que digamos el tema que yo más conozco no tengo en detalle el tema de la regla de la razón en Estados Unidos pero lo que ha hecho Europa es poner unas reglas claras para considerar que esas cláusulas no son per se ilegales que deben ser analizadas bajo la regla de la razón porque si esa cláusula no existiera el contrato o la operación de concentración no se podría realizar y así sucedió por lo menos en la concentración de Tetrapana donde se dijo es necesaria y es tan necesaria que si esa cláusula no se coloca a las personas no negocian es decir si yo no garantizo que mi franquiciatario no me va a competir al terminar el contrato pues simplemente no celebro el contrato de franquicia entonces pues en general yo si comparto los argumentos de la superintendencia excepto lo que tiene que ver con el interés general que usted lo mencionaba que es un argumento digamos muy muy global dentro del cual cabrían muchas cosas y que habría que particularizar pero yo si creo que debemos tender a analizar estas cláusulas bajo una regla de la razón porque de lo contrario haríamos incompatibles muchos contratos mercantiles con las normas de competencia Ok, muchas gracias muy importante y valiosos tus comentarios sin embargo yo solamente haría ahí una observación o sea el tema no es que se aplique o no se aplique la regla de la razón el tema es que se debe aplicar con base en unos parámetros legales tú que veo eres experta en los temas de la Unión Europea en la Unión Europea esas consideraciones o el contexto dentro del cual y los requisitos que deben tenerse en cuenta para analizar una cláusula de no competencia están vertidos en reglamentos que son normas de carácter general para toda la comunidad europea entonces el tema es ese si me explico aquí en Colombia cuál es nuestro reglamento pues nuestro reglamento es la ley o sea desgraciadamente dura la ley pero es la ley la ley en Colombia los acuerdos restrictivos de la competencia son per se ilegales abstenerse dos o más personas o dos o más competidores de competir de competir en el mercado independientemente de sus efectos que son loal en fin de todo este tipo de análisis que tú haces muy bien en Colombia bajo la ley que tenemos en este momento en mi criterio pues por supuesto es un criterio no se puede aplicar la regla de la razón por esa razón precisamente ok entonces si doctor digamos que más allá de defender la aplicación o la aplicabilidad de la regla de la razón partiendo del supuesto de que desde el punto de vista legal no son permitidos este tipo de acuerdos a mi lo que me llama la atención la forma conocida la decisión es que empecemos a introducir aquí en el país el tema de la defensa de la interés general porque si nosotros tenemos en cuenta lo que ya ha sucedido en la Unión Europea en defensa del interés general particularmente hablando del caso de España a la hora de defender su industria energética nacional pues entonces se nos abre un espectro peligroso para que metamos ahí todo tipo de argumentos indefinidos para o aprobar o restringir determinada operación que se encuentre en el mercado entonces yo quisiera así hacer énfasis en ese punto en particular del que poco se definizó pero me gustaría llamar la atención ok muchas gracias doctor Camilo doctor Silva yo un apunte muy corto y es que inclusive esa resolución era súper contraíse las decisiones que había tomado antes en el punto de la regla de la razón en cuanto a que hay algún par de decisiones que citando Alfonso Miranda dice que si tiene aplicación la regla de la razón pero cuando el acuerdo usted lo analiza por la prohibición general por el 46 y el artículo primero de la 155 sin embargo cuando está tipificado cuando se puede encuadrar el acuerdo que es casi siempre en el en alguno de los numerales del 47 per se es ilegal eso por una parte y como usted lo dice fácilmente encuadra en el numeral octavo en contra de sus propias decisiones por una parte y por otra parte volviendo a la teoría general del derecho la única fuente principal a no ser secundaria base principal secundaria que utiliza Colombia es una sentencia de la corte constitucional porque no miro la ley que también tiene una consideración es contradictoria esa sentencia en cuanto a que la parte que citó la SUPE habla que tiene que analizar los efectos como un todo y que sea sustancial pero hay otra parte de esa misma sentencia que es así no la citó que dice que el objeto del contrato del acuerdo y que si puede producir un efecto en la competencia por mínimo que sea llevaría a la ilicitud del acuerdo y va posiblemente a terminar en lo mismo que terminó el caso de Andevich que la discusión es prácticamente la misma en cuanto al tema de significatividad y los efectos y ojalá esa resolución de la SUPE aunque es de contenido particular se demandara por un día simple que se puede y el Consejo de Estado retomara el caso de Andevich que también es de enero de 2010 muchas gracias doctor Camilo ahí tiene una tarea demándela doctor alguna otra inquietud sobre el tema bueno pues muchas gracias por su participación muchísimas gracias por correo electrónico les estaremos informando nuestra charla del próximo mes gracias 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 gracias